Hola, mi nombre es Fadis Hernández, me encuentro nuevamente aquí en mi casa, en la ciudad de Iquique, y el día de hoy nuestro Colegio Academia Hospicio comenzó a subir videos educativos de diferentes cursos y asignaturas para hacer un aporte en esta cuarentena nacional y mundial. ¿Qué hicimos nosotros? Con nuestra plataforma de YouTube, La Estrella de Caos, y nuestro grupo de Facebook, Yo Amo Mi Colegio, rescatamos estos videos, los juntamos y los viralizamos de manera más didáctica para que todos ustedes tengan acceso a esta información. Aquí arribita dejaremos los cursos para que nadie se confunda y aquí abajito dejaremos el temario de contenidos de cada uno de nuestros videos virales. También debemos aclarar que la buena o la mala calidad de los videos viene desde origen, al igual que los efectos especiales y el desfase de audio. Nosotros no hemos manipulado ningún video original, solamente los agrupamos y los ordenamos, solo eso. Así que, comencemos con el video. Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la primera clase, que es del ámbito de comunicación integral y en el núcleo del lenguaje verbal. ¿Ya? Para los niveles de kinder. Vamos a comenzar con la vocal O. ¿Qué es la que tengo aquí? Los amigos del kinder app pueden recordar que el ojo nos sirve para leer y el lápiz nos sirve para escribir. ¿Cierto? Acá tenemos la vocal O, en sus formas mayúsculas, minúsculas, en imprenta y en manuscrita. Recordemos, no olviden, que ¿para qué nos sirve el ojo? Para leer. Y el lápiz, para escribir. Muy bien. Aquí, tenemos otra imagen, donde podemos apreciar la vocal O, ¿ya? Con distintos elementos que comienzan con ella. Por ejemplo, tenemos un ojo que comienza con la vocal O. Muy bien. Una oveja, una oreja y un oso. ¿Ya? Acá tenemos otra imagen con distintos elementos que comienzan con la vocal O. Puedo repetirlo a ustedes mientras yo los voy nombrando. El primero, luego tenemos un, el siguiente, el otro, ese ya lo vimos, este es otro, y el último. Ahora lo vamos a repetir todos en conjunto. Los elementos que comienzan con la vocal O que tenemos acá presente. Tenemos un oso, un ojo, un ogro, una oveja, una oreja, un ovni y una olla. Esos son muchos elementos que comienzan con la vocal O, pero también tenemos otros que ustedes también pueden ir buscando alrededor de donde están, ver en su casa y en los lugares que puedan. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar las actividades que deben realizar en su casa con ayuda de los papás. Por ejemplo, la primera actividad que vamos a realizar es esta. Esta va a ser la primera actividad. Reconocer la vocal O en mayúscula e imprenta. Tenemos la vocal O en mayúscula y en imprenta. Imprenta, recuerden que es la del ojo, que nos sirve para leer. Esta actividad, ustedes deben colorear la vocal O de la forma en que ustedes quieran y utilizando los elementos que quieran. La pueden pintar con témpera, con lápices de colores, con crayones o rellenar con algún elemento. ¿Ya? Ahora, la segunda actividad que vamos a realizar es esta. Aquí tenemos que discriminar los elementos que comienzan con el sonido inicial O. Por ejemplo, tenemos muchos elementos, pero no todos comienzan con la vocal O. Tenemos un jamón, jamón comienza con la vocal O. Si yo digo jamón, no comienza con la vocal O, entonces no lo puedo encerrar. Porque debemos encerrar todos los elementos que comienzan con la vocal O. Por ejemplo, tenemos un oso. Oso. ¿El oso comienza con la vocal O? Sí, el oso comienza con la vocal O, por lo tanto lo voy a encerrar. Luego de que encerremos todos los elementos que comienzan con esta vocal, la vamos a graficar. Tenemos la minúscula y la mayúscula. Y acá, como ustedes ven, tenemos las líneas punteadas que debemos seguir con nuestro lápiz grafito para lograr graficarla. Y la tercera y última actividad de la vocal O es esta. Donde tenemos que reconocer y graficar la vocal O. Tenemos la O en mayúscula y en minúscula en manuscrita. ¿Ya? Y como lo hicimos en la hoja anterior, debemos seguir las líneas punteadas para lograr graficarlas. Y reconocer los elementos que se presentan acá, que comienzan con la vocal O. Por ejemplo, tenemos acá... ¿Qué tenemos acá? Una oveja. Y acá abajo... Una oruga. Muy bien. Esos elementos comienzan con la vocal O, luego los pueden colorear y también seguir las líneas punteadas de sus nombres. No olviden que al seguir las líneas punteadas de esta fila y de esta, logramos graficar las vocales. Y esperando que tengan un lindo día, que puedan hacer todas las actividades que hemos realizado para ustedes, los dejo y mucho cariño, mucha fuerza. Y no olviden las medidas de resguardo si van a salir a la calle. Eso. Gracias. Hola, niños. Acá estoy yo, la profe Marta. Hoy vamos a hacer una clase distinta. ¿Cómo están mis niños del kinder? Yo voy echándolos de menos porque no podemos ir a hacer clases todavía. Pero les invito a que se queden en la casa, que se cuiden. Y que lo más importante es que se laven las manitos. Hoy vamos a empezar una clase distinta. Una clase desde casa. Yo estoy en mi casa, se las presento. Y vamos a ocupar materiales que tenemos en la casa. ¿Qué materiales vamos a usar? Una escoba. Todos tenemos escoba en la casa, pero le vamos a sacar el palito. Le pedimos a la mamá que nos ayude a sacar esto, ¿ya? ¿Qué vamos a utilizar? Solo el palito. Fíjense, ¿qué más vamos a utilizar? Confort. Todos tenemos confort en la casita. ¿Ya? Vamos a ocupar confort. Y, miren lo que tengo acá. Más confort, más confort. Y acá, calcetines. ¿Quién no tiene calcetines? Pues chiquillo. Entonces vamos a ocupar 3, 4, 5, 6 pares de calcetines. Y un basurero o algo para guardar, que sea así. Y si no tengo chico, no importa. Voy a ocupar el de la ropa, el canasto de la ropa. Esos son todos los materiales que vamos a usar hoy. ¿Están listos? Yo sí. Esto solo empieza con todo su ánimo. Vamos a trabajar distintos ejercicios. Pero lo primero es que los voy a invitar a ver un video donde van a tener que seguir todo lo que hacen. ¿Ya? Así que es súper importante que lo hagan. ¿Para qué? Para que entremos el cuerpo en calor. ¿Ya? A la cuenta de 3 te voy a dejar un video porque tengo un poder mágico con este dedo para poner videos a la distancia. Y a la cuenta de 1, 2 y 3. Chicos, dijimos, palo de escoba. Confort. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imaginar que tenemos una gran pesa. Voy a correr conmigo antes de esto, ¿ya? Tenemos una gran pesa. Y vamos a hacer ejercicios. Miren, yo soy muy grande, quizás no me ve la cabecita, pero no importa. Voy a separar mis piernas y voy a tomar adelante el palo de escoba. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a agachar sin que se me caigan los compores y me voy a parar. Y esto lo voy a hacer durante 10 veces. Me voy a agachar. Mi espalda tiene que estar derechita. ¿Ya? Ese es el primer ejercicio. Ahora les toca a ustedes. Entonces, les voy a tirar el confort para que lo hagan a la cuenta de 1, 2 y 3. ¿Cómo les fue? No fue difícil, ¿cierto? Solo le dan 10 veces. Te tiré el confort del poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Me voy a volver chiquitita como tú y me voy a colocar en la cabeza un confort. Adivinen lo que tengo que hacer. Tengo que caminar sin que se me caiga. Ustedes no se agachen, ¿ah? Porque ustedes ya el tamaño que tienen es suficiente. Pero como yo soy muy grande, no me voy a ver. ¿Ya? Por eso me agaché. Entonces, van a caminar sin que se les caiga. De ida y de vuelta. ¿Ya? Una vez que terminaron de caminar, un tramo grande ya. Fíjense. ¿Pueden caminar? Todo esto. Chum, chum, chum. Me devuelvo. Pam, pam, pam. Y si puedo, le aumento la dificultad, chicos. ¿Cómo la voy a aumentar? Me los voy a poner en los hombros. Miren. Tendría que ir muy despacio, sin que se me caiga. Caminando de un lado hacia el otro lado. Esto lo vamos a repetir diez veces cada uno. Primero, con uno en la cabeza. Después, con otro en los hombros. ¿Ya adivinen qué? Les voy a pedir que me manden una grabación de su ejercicio. Por lo menos una vez. A mi correo, que se los voy a dejar. Churún. Aquí. Vamos con el siguiente ejercicio. Les voy a tirar el confort de cambio de ejercicio a la una, la doy a las tres. ¡Pum! ¿Cómo les fue? A mí me fue increíble. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ocupar calcetines. ¡Mmm! Estos están limpios. Usen los limpios, no los sucios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar... En este caso, yo tengo este, que es más chiquito, pero vamos a ocupar el más grande. El más grande puede ser el que está para lavar la ropa. Fíjense lo que voy a hacer. Yo lo dejé ahí. Y me voy a parar acá. Con una mano. Con una mano. Voy a lanzar. Y voy a encestar. ¿Ya? Si no es esto, si voy afuera, ¡oh! No importa, porque tengo que practicar. Y lo voy a hacer practicando. ¿Con cuantas manos? ¿Con dos o con una? Con una, chicos. Y después de eso, termine. ¿Ya? Entonces, niños, no tengo el confort para cambiar, pero voy a tirar el calcetín del cambio de juego. ¡Pum! Un confort, dos confort, tres confort, cuatro confort, cinco y seis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir armando una torre. Uno, dos y tres. Cuatro, cinco y seis. Viene lo más difícil, niños. Lo voy a levantar sin que se me caiga hasta que pase mi cabeza. Pasé mi cabeza, pero justo ustedes me lo oyeron. Y lo voy a ir bajando. No se me ha caído, no se me ha caído, no se me ha caído. ¡Ay! ¡Ay! Casi se me cae. Entonces, lo dejo ahí. ¿Ya? Simple, fácil. Tengo que hacerlo con calma. Me arrodillo y levanto, 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 levanto hasta pasar mi cabeza. Siguiente ejercicio. Cambio de ejercicio. Ahora, una, dos y tres. ¡Pum! ¡Oh! El confort del cambio. Entonces, me quedaron dos, dos y uno. ¿Qué voy a hacer? Voy a saltar con mis pies juntitos. Dos. Y me voy a devolver hacia atrás. ¡Pum! ¿Lo boté? No, no lo boté. Entonces, voy a saltar hacia adelante y hacia atrás. Después, voy a saltar acá, hacia adelante. ¡Uy! Casi que lo boté, pero no lo boté, chicos, porque soy súper seca. Y hacia atrás. Y tengo uno solo. ¿Qué podría hacer con ese solito? Con ese solito, voy a saltarlo con un pie. Miren. Solo se va a dar mi pie. Y... ¡Pum! Y me devuelvo. ¡Pum! Díganme que no fue fácil la clase de hoy. Cortita. Pequeñita. Y además, después de esto, te voy a mandar una guía donde tú vas a tener que conocer bien tu cuerpo. Estamos chiquillos. Les mando un fuerte abrazo. Y después de esto, les voy a dejar el reto del coronavirus. ¿Están preparados? Voy a dejar el video del reto a lo que termine. Para que tú lo hagas. Y cuando volvamos al colegio, lo vamos a hacer durante la clase de educación física. Les voy a dejar, antes de irme, un video para que hagamos el último poquito de ejercicio, que va a ser como una elongación. Este video van a tener que bailárselo todo, igual como lo hemos bailado en el colegio. Así que, antes de que termine completamente la clase, vamos a hacer el video. Veanlo a la cuenta de 1, 2 y 3. ¡Chum! ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tienes cosa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no voy a llorar. No. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar. Pero él la dejó en buzón. Será porque con otra vez no. Pidiendo que otra se puede mar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And then you kickin' and screamin' a big toddler. Don't try to get your friends to come holla. Holla. Ay, yo. I used to lay low. I wasn't in the clubs. I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I'm still a fail. Cause it's a new day. I'm in a new place. Gettin' some new days. Sittin' on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. I'm searchin' for a better bitch and you ain't met her yet. Ay, yo. Tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls. You gotta jack off. It's me and Karol G. We let them racks talk. They'll run up on us cause they lettin' the max off. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando, no comienza a llamar. Pero la de Wembozor. Será porque con otra está. Figiendo que otra se puede andar. Eh, uh. We put short pa' la pena profunda. Y seguimos gastando la funda. Otro shot pa' la mente. Pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada. Su vexa no vale nada. Sale para adiós y solo quiere perrear. Pero se confunde cuando empieza a tomar. Ella se cura con rumba. Y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión. Llorando, no comienza a llamar. Pero la de Wembozor. Será porque con otra está. Figiendo que otra se puede andar. Eh, Karol G. Karol G. Nicki Minaj. Eh, the queen. We the queen. Y como les fue con el baile? Estuvo bueno, ¿no? Entonces, chicos. Ahora sí que sí. Me voy a empezar a despedir. Nos vemos. Un abrazo. Cuídense. Y quédense en la casa. ¿Ya? Este es un tiempo para estar con la familia. Para aprender. Y para seguir creciendo. Un abrazo grande. Aquí está la tía Marta. Hola, profe Marta. No palta. Marta. Nos vemos, chiquillos. Que estén bien. Chao. Chiquillos lindos. Les dejo el reto final. El reto final consiste en que te tienes que dibujar un coronavirus. Al momento de dibujarlo vas a tener que lavarte las manos. Si tú consigues durante el día más de 10 puntos vas a ganar un premio. ¿O no? Cuando vuelvas de clase te vamos a dar un premio gigante para ver cuánto fue lo que hiciste y cómo lo hiciste. Alcohol, jabón y agüita. Alcohol, jabón y agüita. Alcohol, jabón y agüita. Alcohol, jabón y agüita.